¡Hola! Yo soy Michelle, tengo 9 años y hoy voy a estar cumpliendo con el reto Come como Campeón. Elegí el reto de picnic de colores. El color que yo voy a elegir es el verde. Para este color tengo la tuna, el pepino, nopal, lechuga, limones y un aguacate. Elegí los alimentos más saludables. Y bueno, vamos a empezar con el procedimiento. Primero me lavé las manos. Después lavé y desinfecté todos los alimentos. Para cortarlos y prepararlos con cuidado, mi mamá estuvo conmigo. Bueno, pues este es el menú verde. Tenemos tostadas de pepino con guacamole y una ramita de cilantro. El no pulpo. Yo así le llamo ya que es un pulpo de nopal con lechuga. De beber tenemos agua de limón y no puede faltar su rodajita de limón. Y de postre tenemos una deliciosa tuna. Bueno, eso ha sido todo por hoy. ¡Gracias! Reto, picnic de colores completado.